Para empezar el día. Buenos días, jueves 21 de enero, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. Inició la era de Biden en Estados Unidos. Donald Trump abandonó la Casa Blanca y Joe Biden se convirtió en el presidente número 46, haciendo un llamado a terminar con lo que llamó Guerra Civil. Una ceremonia que a pesar de haber sido mermada por la tensión social y la pandemia del coronavirus, dejó atrás las diferencias de los últimos días. Kamala Harris no quedó atrás y su historia y se convirtió en la primera mujer vicepresidenta en llegar a la Casa Blanca. Con el inicio del gobierno Biden, comienza otro momento en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. La liberación del general Cienfuegos, la tardía felicitación por el triunfo electoral del demócrata y el ofrecimiento de asilo de a Julian Assange, un objetivo primordial de las autoridades estadounidenses, entre otros, parecerían entorpecer los primeros capítulos de la relación entre ambos países, aunque la historia apenas inicia. El gobierno federal consideró que no es recomendable llevar el caso del general Salvador Cienfuegos a tribunales internacionales y se pronunció por una relación de respeto con Estados Unidos, ahora que comienza el gobierno de Biden, una consideración distinta a la del fiscal Alejandro Gertz Manero, quien advirtió que escalaría el tema. Llegó a México la sustancia activa de la vacuna AstraZeneca que será producida en nuestro país para su distribución en el resto del continente. Sin embargo, aún pasarán semanas para tener las primeras dosis. En tanto, la Secretaría de Salud informó que suman un millón seiscientos ochenta y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro contagios acumulados de COVID-19 y ciento cuarenta y cuatro mil trescientos setenta y un fallecidos. Norberto Rivera Carrera, cardenal emérito de México, fue intubado y recibió la extrema unción tras ser hospitalizado por COVID-19 en un hospital privado. Reveló su ex vocero, el sacerdote Hugo Valdemar Romero, quien aseguró que el ex arzobispo primado de México tiene severos daños en los pulmones tras una baja en la saturación de oxígeno. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TVC. Para empezar el día.